¿Qué opinas de la gente que dispara sus armas de fuego al aire? Este navidad año nuevo, yo no creo que sea una tradición obsoleta, ¿no? Mira, lo que pasa es que la gente está acostumbrada, no sé, con la alegría, porque anteriormente, pues, un hombre que era con palabra de hombre, pues, traía una arma que la usaba cuando se necesitaba por defensa, supuestamente. Pero, yo pienso que por ahora, con los tiempos en los que estamos, que la gente ya está más cultivada, ya está más estudiada, no tiene necesidad de una arma, sino la habilidad de tus actos. Entonces, si quieres disparar a un arma, aviéntale a un montón de arena, para que las balas se atoren, no al cielo, porque tú no sabes a dónde le van a caer, hay mucha gente. Sí, se van, agarran su dirección. Tienen de hecho, ajá, y no sabes para dónde se van. Entonces, pues, acaban con vidas que ni siquiera te diste cuenta que una, esa bala pudo haber causado un daño, o simplemente haber roto un tanque de gas en algunas personas, un cilindro, esto y otro. O pérdida de materiales de un carro. Tiles de cosas a un carro, exacto. Entonces, si tanto quieren, pongan un costal de arena y tírenle al costal, ta, 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 y entiérrenlo, si tanto quieren usarla. O que disparen una cena de Navidad a una gente más pobre, ¿no? Para no ponernos, o exacto, para no ponernos a decir, ay, no lo hagan, porque ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Somos tan errados que lo vamos a hacer por necios. Entonces, háganlo, pero con conciencia, no al aire, al suelo. Denle a un costal o un montón de arena, ta, 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 y ahí. Bueno, pues. Cerrín. Te agradezco mucho, que estés muy bien. ¡Feliz Navidad! Igualmente.